¡Buenas gente! Hoy volvemos a Kingdom to Crowns en su campaña Kingdom, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Y un montón de arcos. Vale, queremos arcos, pero como si los fuesen a prohibir. No hay problema de reclutas, hay problema de falta de arcos. ¿Pero cómo me tiras esa moneda al agua? Me cago en tu puta vida. ¿Tienes moneditas para mí? Ya las últimas. Porque no quedan más en el reino. Dependemos de los pescadores ahora. Vale, aquí se van a ir generando, con el paso del tiempo, aldeanos hasta un total de tres. Que luego podemos venir y pagarle cuatro monedas a cada uno. Para que hagan su trabajo. Su trabajo de participar en el reino, en la defensa del reino. A ver, ochocientos millones de arqueros, ¿alguien tiene monedas? Que asco me da el invierno en este juego, de verdad. Y el portal que ya debería de estar aquí, ¿no? Sí. Nada, el próximo día atacamos este portal. Y vamos corriendo al lado contrario, para apoyar en la defensa. Vale, creo que ya están al máximo de vida. Todo preparado para el próximo día. Solo falta ver cómo cazan a dos o tres arqueros por gilipollas. Y lo tenemos. Me quedo aquí para empezar, para ver la estampida de guerreros. Oye, hemos perdido la catapult. Ah, no, 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 vale, 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 vale. La catapulta la tenemos. Aquí lo que pagamos es munición explosiva de esa de fuego. Es que él también tiene sus piedrecillas, ¿eh? Vamos allá. Vale. Oh, ¿y mis monedas? Nada, que soy gilipollas. Pues mira, las pocas que me quedan... Vale, ahí está. Las pocas moneditas que me quedan. Hombre, siempre puedo... ...hacer la trampa e ir cortando bosque. Y de paso vamos ganando algo de pasta. Y dándole trabajo. Ahí está, un constructor. A ver, son tres. Tienen la estatua de mejora de arqueros. Tienen la estatua de mejora de guerreros. Y son caballeros de espada, quiero decir. Estos tíos se deberían merendar a lo que salga de ese portal. Sea lo que sea. Aún así vamos a echar un ojo. Pero quería... ...poner a estos a trabajar. Joder, es que... La impotencia. Espera, espera, ese ar... Ese... No... Pues no va a haber un puto árbol que me dé dos monedas. Oh. Parece que alguien ha... ...hecho su trabajo. Sabes lo que significa esto, ¿no? Y vienen las tres patrillas intactas. ¡Eh! Pero qué cojones. Eso es un jabalí. Me está atacando un jabalí gigantesco. Vente, vente. Hostia, que no tengo monedas. O sea, que me la lía. A ver, hay una catapulta y un montón de arqueros. ¡Corre, tío! ¡Corre! Y tenemos gente de lanza. Estamos preparados para un jabalí gigante, ¿no? ¡Sí! ¿Qué es esto? Acaba de tocarnos la lotería. ¡Madre de Dios! Vale. No me voy a quejar. Quiero decir... Vale, aquí están... Ah, no. No son cuatro. Son cinco monedas por cada capullo de esos. Pero es una zona de reclutamiento donde siempre te esperan tres tíos. Así que... Venga, arcos. Todo el mundo. Tenemos muchos, muchos reclutas. Y ahora vamos a tener a muchos, muchos guerreros. Vamos allá. Sobre todo vamos a echarle un vistazo aquí a este lado porque no me fío una mierda. No me fío ni una poca mierda. Te acaban de robar la moneda, lo he visto. Ahí había tres porque alguien se han cepillado en este lado. En este lado veo que están teniendo la fea costumbre de pillarme por banda reclutas. Están pillando una fea costumbre. Y eso que todavía hay un tramo de bosque, de escándalo, desde donde están ellos a donde estamos nosotros. Deberíamos empezar a talar bosque, diría yo. En ambos sentidos, de hecho. O bueno, en este ya estaba, ¿verdad? Sí. Sí, más y ya talaríamos esto directamente. Podríamos mover la frontera incluso. Y dejar el campamento ya directamente. Podríamos mover la frontera. Y hacer una doble frontera aquí. Pero andamos algo cortos de pasta. Y no sé yo, ¿eh? Nada, nos vamos a quedar quietos mejor. ¡Hostia! Me acabo de caer en la putísima trampa, tío. Era el contraataque, no era de noche. Hostia, tío. Si no, perdemos a todos los... ¡Ey! Buah, qué puta debacle. Me cago en mi putísima madre y mi puto retraso mental, tío. Bueno, al menos creo que he salvado algún constructor para reparar la muralla. ¡Qué patada en la boca tengo! ¡Ay! ¡Qué patada en la boca tengo, de verdad! No, no corráis fuera de la muralla. Esperad, esperad, esperad. Esperad a que muera este. Y a saber de dónde vienen estos constructores ahora, ¿sabes? Buah, las monedas. Las monedas, los martillos, los constructores... ¡Qué puta liada! Esta mierda igual me ha retrasado dos o tres días de juego. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Vamos a talar un poco más de bosque. Un poco más. Hasta aquí o así. A ver. No ha sido una cagada insalvable, pero... Ese es, una putada. Y ya está. Estos tres deberían de ser capaces de volver a casa. Y yo recuperar estas monedas. Y ahora vamos a tener que pagar martillos. Porque hemos perdido que cinco o seis constructores. Así a la tontería. Vamos a pagar martillos. Y mira, las malas. Digo que... Vengan a trabajar aquí los agricultores. Y miro a ver si alguien tiene alguna moneda. Somos un reino pobre ahora mismo. Cualquier moneda de oro nos puede ayudar, ¿eh? Pues nada. Venga, esos constructores... Bueno, veo bastantes constructores. ¿Sabéis lo que? No veo lanceros. No veo lanceros. Vamos a pagar cuatro. Y en el otro lado... Pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Reclutas nos sobran ahora mismo. Seguramente, estos reclutas todos... Ex lanceros. Sí, sobre todo estos que vienen con dos monedas... Es de andar pescando. Vamos a meter lanceros también en este lado. Ahí vamos. Estas monedas todavía deben de ser del jabalí gigante. Mucha suerte, por cierto. De tener ya una muralla con un montón de defensores. Para poder parar a la bestia esa. Bueno, un día más que resistimos. Sí, tira piedras, tira. No le debe quedar mucho el invierno. Hostia, tío. Qué desastre, gente. Y bueno, otro día sobrevivido, como digo. En el día antes de la horda... Básicamente, nos toca luna roja. Tenemos un cojón y medio de arqueros. Tenemos catapultas. Tenemos... Tenemos balistas, dependiendo de la... Bueno, aquí ya no, ¿no? Es verdad que nos habíamos movido. Habíamos movido la frontera. Igual se puede complicar, entonces. Pero bueno, catapulta tenemos, ¿no? Sí, la catapulta la tienen ahí. Tenemos lanceros. Ahí están los granjeros. ¿Cómo ando de pasta? Bien también, ¿no? Bueno. Vamos a optar por mantener el lado izquierdo. O sea, les voy a ayudar yo aquí en el lado izquierdo. Vamos a echar un vistazo. A ver por el lado izquierdo si... Encontramos el siguiente portal o así. Insisto, se viene noche dura. Ya ese ruido no invita a seguir avanzando. Aquí no fue donde salió el jabalí gigante de la otra vez. Vale, este es el último portal que nos habíamos... Ya vienen... Ya vienen las mierdas voladoras por aquí. Mal asunto. Todavía no ha anochecido y ya hay mierdas voladoras en camino a la base. Pues nada, vamos a aguantar en este lado. Dejadme echar un vistazo, eso sí. Aquí al centro. Que veo que hay reclutillas. Hostia, ¿y por qué vienen para aquí? Hay que poner arcos, hay que comprar arcos. Vamos a invertir un poco en arcos. Sí, sí, hay muchos reclutas. Sin armar y sin equipar. Venga. Rápido a la frontera. Ahí estamos. De acuerdo. Bueno, unos cuantos arqueros más no van a suponer la diferencia en esta horda en concreto. Porque ya nos están atacando los muros, ¿no? Pero tenemos ya el suficiente número de reclutas como... Joder, pero es que hay un montón, tío. Cuánto mal han hecho esos panes. Vale, el lado izquierdo está intacto. Buenas, ¿qué tal, Francis? El lado izquierdo está intacto. Vamos a asegurarnos que en el lado derecho vaya todo en orden. Que no los tengo yo todas conmigo. Y podemos planificar más avances. Más arcos, venga. Más arcos. Más arqueros. Revisamos que el lado derecho esté todo bien. Y preparamos el asalto al lado izquierdo. Recordad que esta noche, por cierto, esta noche va a ser una noche tranquila. Porque como ha habido luna roja, no deberían atacar. No deberían. Y luego vienen las sorpresas desagradables. A ver, vosotros tenéis pasta, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí. Me tenéis que financiar los próximos ataques. Nada. De 700 millones de arqueros. Ahí estamos, ahí estamos. Esto es lo que quería ver yo. Voy a decir que trabajen aquí los campos. Y deberíamos atacar. Bueno, al ser una noche tranquila, lo que podríamos hacer es mover la frontera. Podríamos mover la frontera esta noche. Es arriesgado. Porque baste que yo diga eso de que no van a atacar los enemigos para que ataquen. Pero bueno. Estoy seguro un 95% de que no atacan las noches de después de la luna roja. Asegurémonos. Prueba de fuego. ¿Qué podemos perder? Aparte de todo un flanco, ¿no? Voy a poner más arcos. Pan de momento no voy a poner más. Cuando empecemos a tener monedas, vuelvo a poner pan. Pero vamos, como si se fuese a prohibir el pan. A ver, caballeros. Siguiente sitio para la frontera. Así al cruzar estos dos. Podría ser aquí, ¿verdad? Podría perfectamente ser aquí. Como es una noche tranquila, les voy a ordenar cortar todo. Para que vengan aquí todos los constructores que puedan. Y esto, esto ya nada, ¿no? Vale, no sé si es el último o el penúltimo portal. Pero bueno, vamos a ordenar que nos monten aquí una frontera. Que además es una frontera guapa porque también puede tener torre. Podríamos colocar una balista incluso. Dependiendo de cuántos portales queden en este lado. Eh, han cambiado los árboles, ¿eh? Se estará acabando el invierno. Es posible que esté acabándose el invierno. Venga. Esperamos por los constructores. Esto que se siga mejorando. Y debería lanzar ya el ataque. Para pillarlos en bragas. Bueno, aún están aquí de camino. Pero sí, confirmamos que las noches de después de luna roja son días tranquilos. O sea, son noches tranquilas. Se pueden avanzar fronteras y demás. Mira qué bien. Mira qué bien. Y aparte nos queda otra granja dentro de nuestro territorio. Vale, se ha acabado el invierno. Ahora vamos a poder sacar monedas. Pero como si... Como si las fabricásemos. Pues toca cortar árboles. Ganarles terreno al bosque. De hecho, fija. Ahí podemos montar doble frontera. Aquí podemos montar una segunda muralla y hacer doble frontera. No será el ataque hoy porque no me van a dar las monedas para pagar y más para tener un margen extra con el que financiar vidas a los muchachos. Vamos a asegurarnos a ver cuántos portales quedan en este lado. Y de paso, pues mira, así podemos rescatar al menos dos. Vale, mínimo dos. Porque en el muelle tienen que tener un portal fijo. Vamos a montar la doble frontera en este lado. Vamos a montar la doble frontera. Hoy no. Tendremos que esperar a que amanezca y vuelva a anochecer. Pero vamos a tener doble frontera. Aparte que no me dan las monedas. No me darían las monedas. Y me vais a montar aquí una granja también, si me hacéis el favor. Pero básicamente vamos a tener aquí una muralla. Ahí está, que les da tiempo cortar esos árboles. Vamos a tener una muralla aquí y otra ahí enfrente. Y posiblemente una torre. Pero insisto que no nos dan las monedas. ¡Ah! Venga ya, ni para esto. Una granja aquí sería clave. Para conseguir pasta... Tened en cuenta que aún tienen que salir los arbustos de conejos. Entonces esto sería clave. Tenerlo cuanto antes. Ahí vamos. Vamos a recolectar dinero por el reino. Hostia, aquí podría haber otra incluso. Gracias. Esas cuatro moneditas vienen de lujo. Vamos a guardar también las esmeraldas. Luego de las noches de luna roja, les entra pachorra. Sí, efectivamente. Atacan con más ganas y luego se toman el día libre. Vale, vuelve a anochecer. Tendremos un ataque normalito. Y espero conseguir suficientes monedas y poder volver a tiempo para reforzar la muralla a nivel de acero 1. Hostia, digo que voy a guardar las esmeraldas. Y luego paso de todo. Ahí está. A ver. Gandules. Ahí me gusta. Bien. Hora de pagar pan y azadas. Bueno, oces más bien. No son azadas, son oces. Y pan también. Bueno, pan no, porque quiero, es verdad, quiero el nivel de acero. No nos despistemos con esto. Y vamos a montar otra granja aquí. Y otra después del puente. Bueno, una, dos. Pero ¿cuántas granjas hay aquí? Dos granjas por tres. Madre mía. Igual es pasarse tantas. Igual con esta ya nos sobra un poco. Vale, me montáis esto. Nivel a cero. Gracias. Y me vais cortando árboles también. Esos mendigos que había cerca de la muralla significa que al menos a dos de mis arqueros les han robado arcos y moneda. Lo cual es una putada. Venga, a talarme esto. Vale, ahí. Perfecto. Pues vamos a reunir pasta y a ver si estoy aquí el próximo día para montar el sistema de doble muralla. Por lo pronto, si me hacéis el favor, me vais montando ya torre. Todavía no he visto un solo granjero dirigirse a este lado. ¿No se supone que las gemas verdes eran esmeraldas y las rojas rubíes? Llámale X. Llámale como quieras. O sea que hay tres tíos nuevos y se han ido a las granjas de la derecha. Eso quiere decir que todavía necesitamos muchos más granjeros. Que no es malo, ¿eh? Yo me vengo por aquí a coger dinerito. Ahora sí que podemos pagar pan, ¿verdad? Ahora sí que vamos a pagar pan. Vamos a llenar esto hasta los topes. Vale, me acabo de fijar que hostia, tío. Pero ¿cómo puede ser esto? No tenemos caballeros en el lado derecho. Teníamos dos y luego solo uno y ahora ninguno. Bueno, y en el lado izquierdo otro tanto de lo mismo, ¿no? Esto... Esto es la de Bacle. Las piedras esas de los gigantes. Nos están jodiendo. Vale, algo más de pasta y nos vamos a montar el doble muro en el izquierdo. Bueno. Tendrá que bastar. Tendrá que bastar. Voy a pagar ya una espada para ese nuevo recluta de maza que acabamos de mandar al lado izquierdo. Ahí va. A por su espada. Esos tres de la casa si están esperando a que les pague cinco monedas pueden seguir esperando. Eso se pueden sentar y esperar. Que yo ya... Bueno, señores. Vamos a ponernos serios. Muro aquí, por favor. Por lo menos segundo nivel de piedra necesitamos. Vale, ya han llegado las dos patrullas. Aunque el nuevo seguramente no tenga monedas encima. Tenemos que atacar el portal además tardar el próximo día porque todavía nos queda atacar una última vez para poder despejar el lado del puerto. Venga, segundo nivel de piedra que podemos. ¿Me dais pasta o qué? Gracias. Claro, nos están cepillando arqueros en el otro lado igual pasa lo mismo. Tenemos ya tal cantidad de arqueros que cuando salen del portal a los primeros como tardan mil siglos en volver a los que están más alejados se los cepillan siempre. Por eso hay que acabar con ese portal cuanto antes. Por cierto la granja esta ¿qué? Ah, por fin empieza a funcionar. Han tardado pero están a ello. Vale, pues aguantamos aquí que no tenéis lanceros. Que no se diga. Venga, gente a la muralla. El próximo día por la mañana empieza el ataque. Es que tardan demasiado o sea, tardan demasiado no, esperan demasiado. No es que tarden demasiado es que esperan demasiado. A ver, ¿dónde están los gigantes? El tonto de las piedras. ¿Dónde está el tonto de las piedras? Siempre se carga alguna de mis patrullas. Vale, estamos. Como estamos muy cerca del portal no vamos a arriesgar y comenzar el ataque de noche. Vale, ahora sí. Ya prácticamente ha amanecido. Vale, tres patrullas otra vez. Estos tíos se van a merendar el portal. Ya veréis. Y por cierto que talen estos árboles. Que talen estos árboles y que mejoren esto a cero. Ya. Antes de nada. Venga, andando. Ahí está. Unas moneditas extra que no vienen mal. Venga, este árbol último. A ver qué tal va el combate. Perfecto. Ahora bien. Vale, último portal. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar esta noche este contraataque la noche y hacemos ataque final. que seguimos teniendo tres patrullas en este lado y ya tenemos asegurado el muelle. Una vez que tengamos asegurado el muelle deforestamos lo que nos queda en este lado y miramos cómo plantear la estrategia para ir contra el portal final. Podríamos irnos a otra isla y traer más caballeros que podría estar bien pero como solamente podemos hacer el ataque final con dos patrullas bueno, habría que mirar. Igual un par de viajes a otra isla por más caballeros para tener más patrullas por lado por si falla el ataque que lleve o sea, nos vamos a llevar dos patrullas pero quiero que si falla por lo que sea tengamos ese extra ese margen en la frontera digamos. Ahí viene el enfurecido contraataque ya tenemos una cantidad exagerada de arquero ¡cuántos gigantes vienen ahí! En el otro lado será lo mismo bueno, preocupémonos ahora de este lado es que si estos llegan a la muralla ¡adiós muralla! ya menos mal que tenemos el ataque se creen que por vivir en un su casita se les debe pagar más de lo que no apoyan la causa irá grito y se los cargará esta gente solo piensa en sus monedas de oro venga andando de hecho fijaos lo que os digo no voy ni a mirar como va a ir el ataque porque me espero un contraataque feroz en el lado derecho y no sé cómo está el lado derecho ese es el tema venga andando yo me voy para el lado derecho que salga lo que tenga que salir de aquí tienen la vida al máximo y son tres patrullas y están chetados tanto los de espada como los arqueros así que no hay excusas no quiero excusas ese portal tiene que caer y quiero estar quiero llegar a tiempo para el contraataque en el lado derecho y a ser posible ahí está mandamos más arqueros que todo el pan que había ahí se ha transformado en reclutas miradlos y ahora darme monedas vale me llegan me llegan me sobran incluso diría que traigan el barril ese explosivo porque se va a liar también puede ser porque no veo que haya corran por sus vidas vale se acaban de cargar el portal ha hecho ruidito de que se han cargado el portal no pero no no os paréis a disparar gilipollas que os van ala 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 venga venga que nos han tocado gilipollas gente y demasiadas monedas ya que no quiero madre de dios voy a comprar lo que sea vale necesitamos una frontera quizás más cerca de ahí después del puente quizás sí hay que hay que acercar aún más la frontera en este lado me la he jugado ahí un poco para recuperar esta mina pero bueno segundo ataque porque recordemos que este era el contraataque y ahora empieza el ataque de la noche y luego tenemos que mover la frontera y fortificarla muy importante también es que va a empezar a soltar monedas y va a ser esto una locura pero eso tenemos despejado la parte del muelle habría que construir el barco y ya podríamos pillar refuerzos en otras islas no quiero excusas quiero resultados tal cual mira ha llegado a tiempo la la munición de fuego para atrás van a estar ardiendo hasta morirse oye pues entonces la munición esta los barriles de fuego valen su peso en oro no solo dan asco visualmente sino que a saber la de mierda que llevan encima para poder estar ardiendo durante minutos enteros ¿a dónde va esa piedra? esa piedra va a impactar a los del otro lado es que me cago en la puta vale listo listo se puede terminar la noche interminable y podemos mover la frontera o todavía no vale ya se ha hecho de día ¿no? andando espera de noche otra vez hostia espera que la hemos ligado ¿no? o esta va a ser la típica noche tranquila va mira si es medianoche y todavía no están aquí me la juego y pongo doble frontera relativamente cerca unas de otras la pregunta es ¿dónde están los constructores? porque si veo muchos arqueros pero ¿dónde están los constructores? solamente tenemos tres los dos de la catapulta y este porque entonces se jodió el invento venga montame este anda crack yo quiero pensar que estando el lado izquierdo despejado ahora mismo tenemos constructores dirigiéndose aquí quiero pensar porque ya en la catapulta faltan constructores es que un constructor solo esto va a ser una pesadilla bueno Ramírez nada pues espérate que nos van a joder en el lado derecho porque hay una hay una falta brutal de constructores gracias a la IA por hacer un reparto tan eficiente de los constructores y de cualquier clase en general seguro que vamos al lado izquierdo y tenemos 15 constructores ahí mirando a la nada por lo menos segundo nivel de piedra y vamos a ver que cojones pasa con los constructores y por supuesto ah tiene que llegar la catapulta para poder empezar a apagar rollos de fuego tiene pinta aleluya aleluya vale vamos a apagar pan y martillos de constructores ahí van cuatro aquí uno que iba allí delante estaban estaban todos donde en el lado izquierdo este ya viene andando este ya no ya no corre tanta prisa que huevazos tienen que putísimos huevazos tiene esta gente otro más cuántos habían en el lado izquierdo es que me voy a cabrear de verdad qué patada en la boca que les daba y venga de macitas también y arqueros también y ahora vamos a apagar un montón de pan para más reclutas todavía fíjate que acabo de comprar un montón de mierda y los desempleados siguen siendo desempleados porque quieren esta gente no quiere trabajar son ninis nos ha tocado nos ha tocado un puñetero reino de ninis tío ni tienen trabajo ni quieren conseguirlo tan aquí nada más que a comerse mi pan qué hijos de puta vale aún quedarían martillos voy a pagar cuatro arcos más y un par de espadas para convertir aquí a los de maza en en guerreros ya de paso les va a pillar de camino así que vale qué más vamos a hacer vamos a pillar tres gemas y vamos a traer ya gracias ahí está pillamos tres gemas para pillar al npc que mejora las murallas quiero probar el cuerno de guerra quiero ver si es verdad si es verdad que trae gente desde la otra frontera y cuánta gente trae desde la otra frontera muy importante eso ¿a dónde coño van? ¿a dónde coño van? se han cargado el muro al final entonces tú te vienes conmigo tú te vienes conmigo crack ha caído nuestra frontera sí ha caído hostia y tanto y tanto que ha caído ha caído doblemente de hecho hostia puta que me sin oro venga soltar la pasta vamos y ahora no vengáis de pobres que antes me habéis inundado en monedas vale a ver tú que estás ahí desempleado dale caña y por aquí andando ah se ha claro hemos perdido la catapulta por supuesto se ha caído la frontera la catapulta se ha ido a la mierda pero menos mal que tenemos aquí un ejército de constructores recientemente reclutados que nos van a permitir darle un giro a la situación por cierto ¿por qué me ha dejado mejorar la muralla de piedra? o sea no era todavía muralla de acero ah pero se puede mejorar todavía les puedo llamar antes de tiempo por una moneda hostia que grande pues ya puedo retirar a las tropas directamente o sea hay que controlar porque entiendo que según he leído en la wiki también vienen desde el otro lado habrá que controlar eso no vaya a ser que toques el cuerno y te traigas a todos los defensores del otro lado y se líe la de San Dios venga me vais levantando la muralla esa por si acaso ¿qué será? hijo de puta que me han quitado la corona ¿qué hijo de puta? atrás escoria mola puedo llamar a todos los defensores antes de tiempo así me aseguro de que no pillen a nadie los puñetazos en tu casa crack ¿y quién ha venido aquí? pregunto más patrullas de soldados puede ser mira me vais a poner doble muro de acero si me hacéis el favor ahí está espero no perder la mejora del cuerno al mejorar ahora acero sería una putada y vamos a ver cómo está el tema fronteril porque aquí todavía hay bosque para quitar vamos a quitar bosque a ver cómo de factible está atacar el portal desde ese desde esa muralla creo que va va a estar complicado yo diría buf que me está dando hasta dolor no podemos llevar la bomba desde esa distancia hay que hay que acortar hay que talar más bosque y hay que adelantar todavía más la frontera bueno no son mil arqueros joder serán 20 o 30 como mucho nada hay que ir talando bosque voy a aprovechar para ir cortando árboles al tiempo que voy a reclutar más arqueros que tenemos pocos si no cada vez que toco cada vez que toco se vienen a defender pues es una manera bastante chula de asegurarme de que no perdemos unidades de que no se quedan gilipollas mejor dicho vale pues no perdamos mucho más tiempo hostia el barco hay que montar el barco es verdad el barquito a ver pues nada vamos a montar el barco y hay que montar el faro también es verdad que no he pagado el faro y hay que deforestar también el lado izquierdo vale necesitamos más monedas menos mal que tenemos la fábrica de moneda aquí trabajando a pleno rendimiento ahí estamos perfecto y todavía quedan monedas en esta granja es que es acojonante a ver el cuerno de puta madre pero claro es que tienen que recorrer una distancia tan salvaje que fijaos si estos tíos todavía vienen toqué el cuerno al principio del di... eh pero pero ¿dónde va toda esta gente tío? ¿qué es esto? por dios veo difícil que caiga en el lado derecho ¿qué es? toda la gente que había en el lado izquierdo pero ¿qué cojones? es todo el mundo que había en el lado izquierdo a mí a mí que no me jodan tío es imposible esto acabamos de mandar a todo el flanco izquierdo a defender el lado derecho esto es lo que quería ¿ves? esto es lo que quería y espérate que todavía no hemos acabado vamos a pagar pan para más reclutas todavía tenemos pocos arqueros yo creo vamos a vamos a hacer la de 300 la de nuestras flechas cubrirán el cielo eso es lo que quiero en la frontera nos vamos a la izquierda pero ya os puedo adelantar que lo más probable ahí no no hay nadie están todos en el lado derecho es increíble vale pues vamos a construir el faro espero que con la pasta que consigamos de la granja que lleva trabajando ya un rato ahí estamos tenemos una granja aquí que lleva lleva un buen rato trabajando bueno quitando los lanceros entiendo que los lanceros no no se pueden ir de aquí vale me llega se han quedado cuatro constructores y los lanceros el resto del ejército se ha ido todo al lado derecho deberían dejarte decirle exactamente cuántos de cada tipo sabes en plan que tengas una manera de decir más arqueros a este lado o más constructores a este lado y que se dejaran de mierdas vale como tenemos constructores que me construyan el portal y vamos a poner ya el faro a nivel máximo me acaban de dar el logro de tener faro en las cinco islas vale recordad que las cuatro anteriores ya están protegidas no me va a dar la pasta no me va a dar la pasta para el último nivel no me va a dar la pasta para el último nivel que rabia igual podemos conseguir ahí bueno no 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 lo que voy a hacer es quitársela bueno quitársela una palabra muy dura voy a pedírsela a mis buenos granjeros más dinero la hacienda pública señores no descansa quién diría que la casa de la moneda sería una granja en vez de cultivar trigo cultivan oro si no yo no me explico cómo sacan tantas monedas de ahí vale que vayan talando así me gusta vamos a poner esto al último nivel ahí estamos vale se queda el faro al máximo esta gente que siga haciendo sus historias y yo me voy a ir tranquilamente a hacer un enlace tenemos que conseguir un agujero de gusano del puerto con el centro o incluso más allá donde los locos estos donde la casa de de los ricos ahora os jodéis con un portal que hace ruido ahí toda la noche por listos joder pero que pasa que aquí siempre nos faltan caballeros venga más arqueros ah no tengo monedas para este ni para fletar el barco definitivamente ah ahora ya sí andando a ver señores aflojen la mosca gracias pues vamos a ir dejándolo por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente te